Aja, from Guayaquil baby, los estudios de pro sonidos de la Víctor Emilio Estrada Para todo el mundo, la vida musical, aja, aquí les canto Salí de mi casa super tranquilo, con un cigarrillo en el bolsillo Que fue mi brother, nos vamos a sol, si no tiene las ganas, no importa la lana, igual no hay Así que tranquilo, nos vamos pa' adentro, donde siempre hay el entretenimiento La vida en general se siente musical, la vida en general se siente La vida en general se siente musical, la vida en general se siente Se vive y esto va pa' rato, mientras estemos no perdamos dos ratos Es que todo evoluciona, todo evoluciona, todo evoluciona Todo evoluciona La vida en general se siente musical, la vida en general se siente La vida en general se siente musical, la vida en general se siente Todo musical, todo musical, todo musical, todo musical Fijé mi objetivo en la chica que bailaba, que se tocaba la cara cada vez que la miraba Que chica tan linda, que piernas tan largas, mi pana me dijo, vaya camarada Y aquí en Sudamérico, tú sientes la histeria, chicas son suyas La vida en general se siente musical, la vida en general se siente La vida en general se siente musical, la vida en general Marcel 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 Todo musical Todo musical Todo musical, todo musical, todo musical It's a musical life, it's a musical life Si amigo, si vamos conmigo, si vamos por la calle tomas buen vino To the I, to the S, to the T, to the O, to the I, to the R, to the ESO Esto es eso, es el proceso que nace desde eso se siente en el hueso Como se dice, esto es eso It's a musical life, it's a musical life Todo es a musical, a musical, a music, 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 a music Todo musical, todo musical, todo musical La vida en general se siente musical La vida en general se siente musical La vida en general se siente Claes en general se siente Estamos a la vida en general Ángel Como Father Claes en general